¡Hola, buenas a todos! Vamos a posiblemente terminar el In Between Worlds. Lo he tenido que pensar un momento, siempre quiero decir al In To The Pass, pero no se parece nada en absoluto. Son dos juegos total y absolutamente distintos. Vamos a comenzar. Me falta... Hoy día digo, puede ser a lo mejor el último live stream, como ya sabéis. Y si no lo sabéis, no sé qué... Tenéis la memoria de los peces a lo mejor. Pero en Twitch, ahí, Twitch, está un poco abajo, que señale, pues a lo mejor va a dar lo mismo. .tv barra forcemizandir, canal de Twitch. Si ponéis forcemizandir, pues a lo mejor encontráis algo, tal vez. ¿Quién sabe? A lo mejor cambian Twitch y va a ser súper complicado encontrar. La verdad es que tampoco es muy fácil encontrar cosas, pero estoy en Twitch, en alguna parte, probablemente. Y en YouTube, en el canal de YouTube, no hay mucho misterio. Debería, se supone, debería, lo digo entre comillas aéreas, anunciarlo cuando empiece un live stream, si estáis suscritos y eso. Pero no te fíes, porque YouTube es también muy guay y te puedes fiar muchísimo. Lo que quería decir es que vamos a lo mejor a hacer el último live stream de Link Between Worlds. Ya se termina la movida esta. Probablemente. Y tenía, a ver, cosas que tenía que hacer. Lo primero y más importante, probablemente, va a ser comprar el último objeto que me falta por comprar, ¿no? Creo que es el palo de hielo. Sí, míralo. Bienvenido a mi tienda, héroe. No, no hurgues. Espera un momento. Importante más todavía es la rupia. La rupia, sobre todo. No, deja de meterte en las paredes, Link. De verdad, coges algunas aficiones que luego es imposible quitárselas. Si ya tienes el cetro de hielo, ¿por qué te interesa alquilar lo mismo de nuevo, pequeño héroe? En fin, si hiciste mi oferta hace 1.200 rupias, pero ha dicho alquilar de nuevo. Supongo que se va a comprar. Cetro de hielo, ¿verdad? Aunque si lo compras luego no admitimos devoluciones. Que sí, que sí. Muchísimas gracias por tu compra. ¡Al fin! He vendido todos mis utensilios. Aplausos, porfno. No, está aplaudiendo con las alas el narizón este, el super pato pequeñico. Voy a creer que sí. Solamente por eso casi merecería la pena aplaudir, pero no. Gracias a ti, Meforra. Digo, he aprendido muchas cosas como comerciante, pero héroe. Tengo novedades frescas. No. Desde hoy cierra sus puertas a tienda de rabio. Bien. Ya no me quedan utensilios que vender. Tú me has comprado todo. Pues que sepas que tienes las patillas muy largas. Ay, perdón, no me las casaste. Estoy un poco nervioso y tenía que desahogarme. Ya sabes eso que dicen de cuando se cierra una puerta, se a otra se abre, ¿no? Me emociono solo con pensarlo. Pero me tomaré un tiempo para reflexionar sobre lo que es... sobre qué es lo que haré a partir de ahora, creo. O algo así. ¿Qué te parece, héroe? Dame al pollo. Dame al... No, 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 no. Yo digo, me va a pedir de rodillas que se quede a vivir de gorra o alguna tontería. Gracias por confiar en nuestros productos. Mucha suerte en tus aventuras, Sirio y yo. Siempre te estaremos apoyando. ¿Te puedes ir de mi casa? O sea, has cerrado la... No me sigas. Has cerrado la tienda. Podrías a lo mejor... irte yendo lo que viene siendo a la mierda, ¿no? A que estás conmigo, pollo. A que tú me comprendes. Que digo... Que te vayas. No sabes. Viéndote me da la sensación de que puedo hacer todo lo que me proponga. Ju, ju, ju. A ver, ¿qué puedo proponerme hacer? Podrías proponerte recoger esto y dejármelo como estaba. Lo primero. Y lo segundo, veste a tomar por culo. ¡Un momento! Eh, héroe, no toques esa bolsa. Contiene algo mucho más importante que nuestra vida. Ya lo sé, por eso quiero que sea pa' mí. O sea, tu vida lo que es... Eh, no me importa. Pero, hombre, lo que son las rupias, pues ya sí. Eh, nada. Esto no merece la pena ni que lo lea. A ver, voy a salir de casa. Voy a contar hasta 10 y quiero que te hayas ido cuando vuelva. Esto no... Esto, el cartel... El cartel me lo quitas también. Y el letrerito también. Mira, mira, esto te puedo ayudar yo si quieres. Pero... Pero... Vete. ¿Qué demonios? Que te vayas de mí. Bienvenido a casa, bravo héroe. Pero seas hijo... Pero que te vayas. Y eso te pasa por quitar la cama. Mientras yo descanso aquí, tranquilamente. Tú estás por ahí jugando del pellejo. Me he dado cuenta de lo insignificante que soy. Pero... Podrías a lo mejor utilizar esa motivación. Esa nueva... Ese nuevo objetivo en tu vida. Para levantarte... E irte a tomar por culo. Me da igual lo que hagas. Puedes dedicarte a matar enemigos. Puedes dedicarte a esconderte como las ratas. Pero en otro sitio que no sea aquí. Pero también hay cosas que solo yo puedo hacer. O he aprendido algo muy importante y todo así gracias a ti. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Tumbarte en la cama? ¿Acoplarte como un desgraciado? Vamos a tener que llamar... Vamos a tener que llamar a una botella. Ya digo. ¿Desahucios? De vez en cuando. Puede que sí. Generalmente no. Pero a veces... A veces tienen excusa. Yo se lo digo. Si se te mete un tío con... A lo mejor una capucha... Una capucha lila... En plan conejo. A lo mejor sí que lo puedes a lo mejor desahuciar de tu casa. Si ves que no me apetece mucho que esté ahí. Pero... ¿Será parte del club de las capuchas este? ¿Del club de las máscaras del mundo oscuro? ¿Rabio? Lo que... Era inútil. Comprar el último objeto... No ha valido para nada. Digo. A lo mejor se va Rabio. ¿Qué se va a ir? Está más acoplado ya que ahí que nada. Eso ha sido inútil. Ahora. ¿Cuántos Maimais tengo? Porque no sé si los puedo ver en algún sitio. La lista. En equipo tal vez. Maimais. Maimais. Tengo 33. Y cogí ya la tercera mejora. ¿Verdad? Tengo ya tres objetos mejorados. ¿Cierto? Posiblemente. Uno. Dos. Y tres. Sí. O sea que... Hoy de todas formas ya digo... Iré al último templo que me falta en el mundo oscuro. Intentaré a ver si puedo conseguir unos cuantos Maimais más. Me gustaría por lo menos a lo mejor un objeto más mejorarlo. Estaría bien. Y ya pues supongo que iré al castillo a... El último... Supongo que el castillo será como el último templo. Igual que el Intu de Paz. Que imagino que sea largo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Lo primero. ¿Cómo cambiaba el mapa del mundo oscuro? No, no. Objetos. Objetos no. Gracias. Ah. Tengo que ir a la montaña de la muerte. Vale. Pues creo que además tendré que cambiar de dimensiones directamente ahí. Pues aunque lamentándolo mucho... Uh. ¿Puedo ir directamente a la torre de Hera? A lo mejor no. Voy a ir directamente a la montaña de la muerte. Quiero ver si por ahí abajo hay alguna movida. Esa espada que llevas, ¿no? La espada maestra cuando estás sano y la usas sale un rayo, ¿no? Aunque bla, 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 bla. Que sí. Que sí. Lo que tú digas, bruja. Madre mía. Vale. Pues creo que ya he encontrado la forma de cambiar de dimensiones. Fíjate tú. Va a ser rápido. En principio, como no es ninguna misión optativa que tendría que hacer... Eh. Lo que haré... Es ver si directamente a la montaña de la muerte. Oh, mierda. Activistas de Greenpeace. Tiran bolas de nieve aquí. Uh, la música. Ah, te congelan. Vale. Vale, Dios. La montaña de la muerte ahora además te pueden congelar. ¿Por qué? No hay My Mice. Yo digo, intentaré buscar My Mice y simplemente avanzar. Esta forma. Esto lo han puesto... La montaña de la muerte... Ay, no se parecía tanto a... Algunas zonas no se parecen... O sea, la montaña de la muerte así helada se parece más... Se parece más la parte oscura a la del Intu de Paz que la parte... Es que la parte luminosa... Uy, 50 rupias, vaya. Era una encerrada, no me lo podía imaginar. Posible. Mis dos enemigos de hielo. Me van a caer muy bien, yo creo. Ah, vale. Aquí es donde solía estar el teletransporte al mundo oscuro en el Intu de Paz. Algo tenían que poner. Pero esta parte era muy característica. Ah, mira. Aquí hay un negapato. Tengo que ver a ver si puedo conseguir la pieza de corazón por cierto que había por aquí arriba. Algún día. Tenía que haber algún maimai. Digo, voy a irme un poco del camino para buscar maimais. Ya digo que así a lo tonto, pues algún último objeto que mejorar no estaría de más. A ver, esto parece la entrada ya al templo. Está bastante cerca. Se añade una veleta. Quiero guardar. ¿Por qué no? Negapato. No voy a... Voy a conseguir al último de los guardianes estos misteriosos y voy a destruir vuestro mundo a ser posible. Ah. Eh... Hola. ¿Eres una abeja o algo así? ¿Eres una abeja demoníaca con alas de murciégalo? ¡Eh, colega! Tú el de la espada. Pareces un tío forzachón. ¿No te interesa divertirte aquí un rato? Está la fortaleza interminable. ¡Oh, Dios mío! Eh... No me gusta la última palabra que acabas de decir. Sabes, yo pensaba terminar el juego hoy y a lo mejor lo de interminable me viene mal. Por menores más tarde, cada intento son 100 rupias. ¿Te atreves a jugar? Claro, tronca. No la conoces de nada. Tronco, eres total. Me mola que seas tan decidido. Las reglas son súper fáciles. Cuando salgan los monstruos, tú te los cargas. Y ya está. Como es la primera vez, deberías empezar con el desafío de novato, que es el más fácil. El desafío tiene 5 pisos, entonces no es interminable. Me has mentido. Con lo fuerte que eres, sap. Han comido. Bueno, pues son 100 rupias. Y no me va a dejar elegir la dificultad, ¿verdad? Tenemos un cliente. Hacer que se divierta. Hombre, gracias. Esto es una encerrona. Me van a pegar una paliza y me van a robar el dinero. Ah, lo siento, tronco. Se me ha olvidado decirte algo. No garantizamos que salga vivo de aquí. Si me has puesto el desafío de novato, pues sería un poco culpa mía. Es un... Oh, Dios santo. El público... El público era... Mira el público, qué calidad. Dios santo. Tiene un ciclo de animación de 5 frames. Mira cómo corren. Dios, el público se lo puede haber trabajado un poquito más. ¡Uy, mierda! Que... Perdona, es que estaba admirando al público, macho. Hostia, mira el de Greenpeace. Son increíbles, tío. O sea, si esos modelos los tenéis hechos ya. ¿Por qué les han bajado tanto la resolución? Quedan súper raros. Ahora les he puesto un efecto difuminado o algo así a los modelos que tenéis hechos ya. Pero es que le han puesto un efecto... Les han bajado... Les han bajado la calidad un montonazo. Quedan súper raros. Oye, le está dando un ataque al toro. Oye, ¿estás bien? Amigo. Yo me voy a ir. Es súper inquietante. Esto lo intentaré. No creo que haga... Supongo que habrá nivel novato, medio y experto y yo qué sé. Ya el nivel ilimitado o alguna cosa así. Haré el nivel novato y yo creo que ya bastante. Ya diré, madre mía. Me creeré súper bueno. Soy el mejor del mundo. Espérate, este es el segundo piso, no me salen las cuentas. Si me he pasado ya dos. Y suficiente. Aquí seguro que tengo alguna recompensa guay. O seguramente sea una forma de farmear rutias, imagino. Pero algo tienen que dar. Alguna cosa, alguna movida tienen que dar así especial. Sí, cabra. Ah, esto va a ser fácil, que se caigan todos. Si por lo menos llegaran aquí entrañas de monstruos y cosas así, estaría bien. Tengo que dejar de intentar matarles a cabezazos. Porque no ha funcionado. ¡Anda, coño, jefes! Vale, vale. Esto... Ah, un botón equivocado. Esto no me lo esperaba. Fíjate. Uh, pero se ha enfadado muy rápido, ¿no? No, no, no. Estúpido hombre en burguesa. Solo tiene dos ataques. A lo mejor es porque tengo la espada. Guay. Lo cual me recuerda. Seguro que en el último templo van a reciclar jefes. Ah, por lo menos no me he caído como un tonto. Solo eran cuatro pisos, tío. No sabéis contar. Solo eran cinco... Uh, es rupias. Son rupias, evidentemente. No me dejan continuar. Vale, pues... Es un coliseo más que una torre infinita. Esperaba que fuera un puzzle así, súper cheto. A lo mejor creado aleatoriamente. Y pa' morirse, vamos. Hola otra vez. ¿Tas que te sales, tronco? ¿Está...? ¿Esta vez has tardado...? Ah, que también hay tiempo. Pues yo he perdido... He perdido todo el que he podido y más. Si mejoras tu tiempo, te daré más rupias y extra. Por cierto, ahora que has completado este reto, puedes probar el desafío de aficionado. No te lo vas a creer, pero este desafío tiene 15 pisos. Me entusiasma la idea. Podrás luchar contra tantos monstruos como quieras. Hasta aburrirte. Y si completas el desafío, te da una... Ah, mierda. Ahí ya sí que me ha medio convencido. ¡Hala! 200 rupias. Estamos locos. De verdad. Qué gente. Vamos a regatear gratis una rupia. 10. No llevo más. Probablemente que volverás pronto. Cuento contigo. Déjame mirar una cosa. No. Llamar a esto no. ¿Cuántas piezas de corazón tengo? Tengo cero. Ah, si después del templo, por algún caso, al tengo tres cosas a que dudo a lo mejor. Pero es que, en serio, quería ir al templo. Me estaban esperando. Tengo una cita. Es que me pilla muy mal. Si no, pues ya digo, iba sin dudarlo. El problema que tengo es que no sé cómo demonios paso a la otra mitad de la montaña de la muerte. Esto está cerrado. Y no veo ningún sitio para meterse en las paredes ni nada. A lo mejor tendré que ir a la siguiente porque en el mundo real estaba abierta... Ah, me voy por aquí. Voy a volver al mundo real y voy a intentar avanzar hacia el mundo real. Hacia donde estaba la otra mitad de la montaña de la muerte. Y ya iré... Y cambiaré. Tiene que haber algún cambio al mundo oscuro, al loruleo, como quieran haberlo llamado. Pero vamos, que es el mundo oscuro. Coño. Ahora que tengo los guantes mejorados, puedo ir más rápido con las piedras, yo creo. No sé si lo estoy flipando. Lo cual es probable. Pero me mola agarrar todas las piedras y tirarse a la cabeza a la gente. Una cosa que hago a veces. Uh, por aquí no podía entrar antes. Y hay una salida. Ah, vale. ¿Dónde he aterrizado? Estoy por fuera. Estoy totalmente por fuera del mundo oscuro. Ah, vamos. Vamos a continuar. Esto no ha valido pana. Tengo otro maimai más que me servirá para mejorar algún objeto eventualmente. Pero tampoco vamos, él lo estaba buscando. Pero acabo de salir, eh. Sí, 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 sin lugar. Vale. Tengo una idea mejor. Eh, llévame tú, pollo, anda. Eh, que yo no sé ir. Ha quedado claro. A la torre de era por ahora. He dicho pollo. Escobac. Es, es, él tiene que ser el pollo. Por aquí sí que puedo avanzar hacia el lado. La torre ilimitada esa o el desafío ilimitado o lo que quiera ser como lo han llamado. Estaba justo en el mismo sitio que la torre de era. Joder, aunque tenga la espada mejorada al tope, cuesta matar a los bichos estos. Creo que voy a pasar. Y esa pieza... Ah, hay un cambio de dimensiones donde esa pieza. Tengo que llegar a esa pieza de corazón. Es la meta que me he propuesto hoy. Bueno, también pasarme el juego y esas cosas, pero principalmente coger la pieza. He visto al maimai. Ah, y el desafío este creo que no lo llegué a completar en su fecha, en su época, creo. Bueno, no me acuerdo. Porque me llegué hasta aquí y me dije... Estoy total y absolutamente perdido y no sé dónde pijo tengo que ir. Y creo que lo dejé por imposible, que además tenía pocos corazones y no me apetecía perder todos los objetos. Pero tiene que haber alguna forma de llegar a la pieza de corazón. E imagino que tiene que ser por la... Por el sitio este que fuimos el otro día. Por la... Vaya. Por la mina esa que había por abajo, que no había gran cosa. Que estaba yo buscando al tío este que se había quedado atrapado. Pero vamos a ver. Si hay un cambio de dimensiones, se tiene que poder llegar hasta aquí desde la otra dimensión. O sea que lo estoy planteando al revés. Pero como creo que no conseguí esto... Vaya, sí que así se hace. ¿Se dispara el gancho? Sí, 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 sí. Lo sé. Antes no lo sabía, pero ahora lo sé. Este puzzle seguro que no lo hice. No lo pude hacer. Porque me quedaría aduntoniado, seguro. Tendré que ir para atrás. Alguna vez no se clava. ¿Por qué no le apetece? Míralo. Estoy spameando el botón, pero no hay forma. Hay algunas veces que no quiere. Y si no quiere, no puedo hacer nada. Pero eventualmente funcionará el gancho. Míralo. O sea, no ha salido lo que le da al botón en ningún momento, yo creo. Nada. La segunda no le apetece. Voy a dar una vuelta por aquí por si hubiera algún objeto escondido. ¿Qué va a ser que no? Si yo el puzzle lo entiendo. No te creas que no lo entiendo, hombre de Dios. Pero es que no quiere. Ahora. Santo Dios, menos mal. Vale. Bien. Me siento que estoy progresando en la vida y en los negocios. ¿Para qué me ha servido todo esto? Vamos a empezar a meteros en las paredes al azar. Aquí hay una ranura que no me dejará pasar. Ah, puedo coger... El gancho puede coger estas cosas. Bien, no me ha fallado ahí. Y... Hola. Ah, claro. Entiendo. No lo había... No lo había captado todavía. Botón. Que mueve esa plataforma. Que me va a llevar hasta el objetivo. Y tendré que ir por aquí. Totalmente. Bueno, el puzzle este no parece difícil del todo. Quiero topar o tengo que estar más alto. Tengo que estar más arriba. Y había un gancho por ahí. Tengo que estar en la plataforma en la que estaba y tirar el gancho. Y tengo que hacerlo medio a ciegas. Y la plataforma no piensa volver a por mí. Creo que es lo que tengo que hacer. Tengo que estar a la misma altura que esto, ¿no? Sí. Definitivamente. Vale. Lo entendí. Uh, vale. Menos mal. Fantástico. Pieza de corazón. 100 rupias. Madre mía. Nunca hay nada en las cuevas estas. He sentido que he perdido mi tiempo. Pero bueno. Precisamente el vértigo tiene... Claro. Excusas. Bien. Lo cual no me ha acercado nada más a saber dónde demonios está la entrada de la fortaleza. Lo cual está bien. Tiene que haber un cambio de dimensiones en alguna parte que aún no he visto. Por aquí, quiero decir. Y seguramente va a estar en la mina. Voy a ir a la mina. Que es por aquí. Que es seguramente una de las zonas que más me gustó. Así que ardo en deseos. Y seguro que hay maimais por aquí escondidos a Tutiplen. Pues... Vamos. O sea. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por lo menos ahora me puedo enfrentar a las mantícoras esas. O lo que quiera ser que sean. Lo de la caída no me fío nunca. Vale. Buenas. A ver. Espérate un segundo. Había tres zonas para ir aquí. A la izquierda había una pieza de corazón, creo. Sí, que eran los saltitos. Hacia abajo creo que íbamos hacia el sitio que había que ir y el cartel seguramente me diga todo esto. No, la mina es hacia la derecha. Hacia abajo no recuerdo que había, así que iré para abajo. Pero cuando vuelva a la plataforma otra vez, que no me va a dar tiempo. Pero quiero piezas de corazón, quiero maimais y quiero llegar a la mina eventualmente. Porque seguramente sea la forma de conseguir la pieza de corazón esa del final, que siempre suele ser. Esa por lo menos en Lintu de Paz era la que más viaje había que hacer ahí. Te perdías. Yo no sé, se me daba mal esa. Y ahora ya no me acuerdo por qué lado era, así que totalmente al azar. Esto me sube hacia arriba. Voy a ver hacia dónde me lleva esto, porque no me acuerdo. Estruidos bichos. Esto era para rescatar a como se llame. Míralo, aquí estaba. Vale. Me he equivocado. Voy a ir hacia la derecha. Pero me tiene que llevar alguna... Tiene que haber alguna forma, ya digo, de llegar a la pieza de corazón esa. O algún cambio dimensional. Por aquí. Esta parte siempre es súper entretenida. Un poquito lento. Vale. A ver si adivino dónde voy a aterrizar. En la plataforma de debajo. De dónde estaba. Mía que lo sabía. ¡Uh! Ah, pues. No ha sido el viaje del todo en balde. Coger la piedra para romperla furiosamente me ha servido para algo, por lo menos. Bien. Esto ha sido totalmente inútil. Podría haberme tirado hacia ahí, hacia aquí, rápidamente antes. No me acordaba. No me acordaba. Seguramente lo hice esto ya la otra vez. Pero como esto es nada, todo igual. Y me acuerdo muy bien de las cosas. Tiene que haber tirado hacia la mina directamente, seguro. Tiene que ser la mina, el camino. Eventualmente. Gracias. Vale. Ahora, ahora sí que estamos listos. Esto está básicamente hecho... Ah, mierda, no. Esta parte, ¿por qué? Espera, que no me acordaba que tenía que saltar en plan a ciegas. Odio esta parte. Espera un momento. Ah. No me dejan tirarme directamente hacia abajo. Digo, a lo mejor me puedo tirar hacia abajo del todo ya y pasar de esta movida de puzle. Pero no. Tendré que hacer esto. Me apasiona. Vamos, Link. Tú puedes. Ten fe. Vale. Una hecha. Tengo que intentarlo. Puedo llegar hasta abajo. Tenía que intentarlo. Era un experimento científico y es demasiado tarde. Lo intentaré hacer poco a poco. Que las ansias luego no son buenas. Aunque... Uf. Vaya. Qué violento. Engaña un poco la perspectiva, yo creo. A ver... Ahora... Vale. Un experimento científico solamente. No. Me paran. No puedo tirarme corriendo. Digo, a lo mejor si me tiro corriendo, pilla toda la velocidad y continúa. Y llego hasta... Porque justo debajo hacia abajo está la plataforma donde hay que aterrizar. Y es más rápido. Sería más rápido. Tiene que haber alguna forma, seguro, de hacer esta parte más rápido. Es nada más que no me gusta esperar. Si es nada más el ansia viva. Que no... No me deja disfrutar de los puzles. A ver, creo que este me tenía que tirar por la izquierda, efectivamente. Y me falta una plataforma. Ah, está ahí. Escondía la desgracia. A ver. Si lo puedo completar bien por primera vez. Porque la primera vez me salté dos o tres plataformas. Me tiré ahí a lo suicida y llegué. Es que tarda en llegar. Vale, vale. Está hecho. Pero espérate que aún queda muy ciega. Los textos sí que me acuerdo. Son unos cabrones. Fantástico. Y podría volver por la derecha. Pero no me apetece. No había ningún teletransporte en la mina de Rosso. Ya verás cómo va a haber un pájaro esperándome nada más. Nada más bajar. Parece que no. Lo que sí que había es una fuente de hada para recuperarme la vida. Que eso sí que lo utilizaré. Pero cuando vine aquí por primera vez. Creo que aún no tenía. Aún no tenía los viajes interdimensionales. ¿Verdad? O sea que si hay alguna grieta. En esta zona no la hubiera visto la primera vez que vine. Esa es la idea. Con la que estoy jugando. Y la mina del tío este random tiene que servir para algo. Me niego a creer que no. Espero. Tengo fe. De que venir aquí me haya servido para algo. Porque seguro que había un camino súper evidente. Que me he saltado. Con Tommy Ghost Toreros. Pero me voy a llevar rupias por lo menos. Así que estoy. El viaje ya mereció la pena. Te puedes quitar. A ver. Cuerda floja. Tranquilidad Link. Vale. Que se me da muy bien andar por zonas estrechas. Que tampoco hacía falta venir por aquí. Porque había otra forma de venir. Más fácil. Pero oye. No hay ni maimais. Ande Iberos a tomar por culo. Aquí está. Sabía que tenía que ser. Tenía que venirse por aquí. Me pareció muy raro. Que esta zona estuviera desaprovechada. Porque ni siquiera había que venir por aquí para. Para el tío que había que rescatar. Había que venirse de otra zona. Menos mal. Aunque no hacía falta que me vaya tirado por la cuerda floja ni por nada. Esto está literalmente dos pasos al lado de la entrada. Pero bueno. Ya que estoy voy a buscar maimais. Que seguro que los tienen aquí secuestrados. Trabajando. Como trabajadores ilegales. Que los maimais cuentan como menores de edad. Y entonces pues no está permitido tampoco tener a maimais aquí de trabajadores ilegales. Aparte que ya digo son peligrosísimos para el medio ambiente. Y no se debería en primer lugar utilizar ni aunque fueran adultos. Pero no van a tener ningún maimai. Vaya por Dios. ¿Cuántos mamás hay en esta zona? Tres. Nada más me faltan. Pues aquí no van a estar. Yo creo que es un poco de desperdicio. Yo hubiera puesto aquí un maimai o dos si son pequeños. Pero... Pueden estar en las piedras normales y no las he levantado todas. También es cierto. Pero voy a suponer que no me he saltado nada. Que seguramente sea mentira. Vamos al mundo oscuro. Que no es el mundo oscuro. Que sigue siendo el Urule. Y que no es oscuro porque hay muchísima nieve. Que refleja la luz. Y menos mal que va a haber un viaje rápido. ¡Nueva zona! Supuestamente aunque ya he estado en otra parte de la montaña de la muerte. Y no me han dicho nadie nada. ¡Héroe Link! Te encuentras en la montaña de la muerte. La cumbre de invierno eterno. Atrapadas por el hielo en algún lugar esta montaña. Descansa en las antiguas ruinas. De ahí te aguarda un sabio que posee un corazón fuerte como una roca. ¿Un goron? ¿Hay gorons? No había gorons en Lintuepast. Debes darte prisa antes de que el hielo lo atrape por siempre jamás. ¡Soy Gilda del Urule! ¡Ding, ding, ding! Este ha sido un aviso patrocinado por el Ayuntamiento del Urule. Se ha añadido una veleta al mata. No, no voy a guardar negapaton. Que tal vez debería. El viaje hasta aquí no ha sido agradable. Hace muchísimo frío y no llevamos ropa de invierno. Tiene Link los pezones como escarpias. Ahora mismo podemos cortar diamante. Pero aguanta el frío Link. Por lo menos tienes la túnica azul y si hubiera agua pues tampoco vale para nada. Porque en este juego no vale para nada. Pero puedes pensar que sí. Muérete. Dame algún bicho. Gracias. Menos mal. Como ya digo, los maimais seguramente estéis oyendo los chillidos de maimai media hora antes de que se me ocurra que los maimais existen. Porque no oigo muy alto el sonido. Así que si hay maimais por ahí perdidos me los saltaré absolutamente todos. Si tiene que ser por escuchar nada más que el audio. Uy, ese cofre me interesa. Oh, un momento. No, 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 no. ¿Será posible? Se podía ir andando. Se podía ir andando al sitio este. Me cago en... Que vuelta más tonta, mamá. Ah, mereció la pena. Hemos visitado... La mina no sirve para nada. La mina no sirve para absolutamente nada. La mina está de adorno. Hijo de... Bueno, espérate. No sé para qué coño estoy yendo para acá. Vamos a buscar la mina. O sea, vamos a buscar la parte de la mina alternativa. Que hay camino normal. Tiene que haber otra salida por aquí. O tal vez sí que sirva. Porque este es un camino solamente de vuelta. Me he llevado un maimai. No, 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 no. A ver, escoba. Muéveme como tres metros hacia la derecha, oye. Que es que hay un puente que no sé cruzar. Gracias. ¿Por qué no nos pasamos la aventura montados en la escoba? Que tardábamos menos. Porque mira, esto no lo podía superar y ahora sí. Vale. Tendremos que entrar en la mina al revés, supongo. Y habrá que hacer el puzzle, algún puzzle de plataformas a lo mejor también al revés. Pero si está nevado, no sé qué me van a poner aquí. Como, vaya, más maimais. Como obstáculo. Oye, cuanto más maimais, mejor. Estamos salvando el medio ambiente, Link. Piensa que lo que estás haciendo es bueno para todos. Y no un acto totalmente egoísta para conseguir objetos y además matar chiquillos de la madre maimai. Nada más que por tu propia diversión. Voy a mirar un poco más, pero no me he saltado nada por esta zona yo creo. Así que voy directamente para dentro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El desastre aguarda en la cima de la montaña a los que se acercan a las ruinas de hielo. Si ya me habías convencido, no hace falta que me contaras aquí. Tampoco que se acaba el mundo. Vale. A ver. Esto no sé por qué me recuerda mucho a Indiana Jones. Y eso no es bueno. Bueno, sería bueno. Pero a lo mejor no para mi salud. Vaya por Dios. Reiníciate. Digo, alguna baldosa se va a caer. O va a haber algún camino secreto que tengo que descubrir de otra forma, ¿no? Es una plataforma móvil. Mejor desconfío un poco de más. Vale, llévame. Tendrá enemigos, vamos. Ah, tal vez no. Pues... Ya digo, se me da mal andar en plataformas de solamente... ...uno de ancho, pero tampoco es para tanto. Menos mal. Igual algo tiene que haber. Oh, Dios. Vale. Esto ya es distinto. Qué mal están los accesos, de verdad. No era para tanto. No es muy largo. No. No, 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 no. No han vuelto las mecánicas. No habían salido todavía las mecánicas de hielo. Madre mía. Aunque mira. Puedo hacer Moonwalker así más o menos. Tun. 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 Ah, espérate. Tun. Ah, que te des la... Que mire Spayalink. Que tenemos que hacerle Moonwalker a las estatuas. Aquellos que busquen las ruinas de hielo deben seguir hacia el norte. Si siguen vivos para entonces. Tenían que poner a las estatuas. Estaba claro. O sea, no me sorprende nada en absoluto. Pero mira, no he roto ni esto. Que los carteles... Me sigue apareciendo muy mal que no se puedan coger. La verdad. Así como cosa. Pero hacia el norte técnicamente no hay camino. Tendré que seguir hacia el oeste. Ups. Au. A ver. Tengo la dijera sospecha de que matarte no va a servir para nada. Pero aún así lo intentaré. Ay. Déjalo ya. Que molesta. Veinte rupias. Algo es algo. A ver. Tenía que ir para el norte. Y hay una plataforma hacia el sur y otra hacia el oeste. Pues hacia el sur. Totalmente lo contrario a lo que me han dicho. Puede que eventualmente consiga una pieza de corazón. O algo así. O a lo mejor el cartel miente. Y hay que ir al sur. Todo este tiempo. Lo cual dudo. Pero esto me debería llevar... Ah, vale. Es un... Es con tiempo. Vale. Baja otra vez. Esto me tiene que llevar entonces a la plataforma. Que hay ligeramente más elevada que la parte de la mina. O sea, aquí. Donde hay un estúpido mai mai. Bien. Vale. Una pregunta. ¿Qué hay ahí arriba? Hay un cofre. Donde estaba... Donde estaba el tío atrapado hay un cofre. Y la forma de ir se da por el oeste. Pero... Y como demonios... Me estaba rascando la barba. No, vale. Y... Y como continuó. No lo sé. Aún tiene que haber algún camino. Tiene que haber alguna bifurcación en el camino que aún no haya visto. Pero bueno. En el norte de la estatua no he visto nada. Veré a ver. Veré a ver. Veré a ver. Veré a ver. Vale. A ver. Un momento. Que me tengo que ir. Que me están llamando. Me tengo prisa. No te molestes. Oye. Que yo estoy bien aquí. Oh. Oh. Vale. Entiendo. Entiendo. Ya. Espera. Que cambie el objeto. Vale. Ya está. Esta parte va a ser complicada entonces. Me he pasado... Me he anticipado demasiado. Es que el tío me ha pesado de verdad. Oye. Jamen. No me he metido yo contigo. La gente. Que intransigente. De verdad. Ahí. Vale. No hay que anticiparse tanto, tanto. Oh. Y ya está. Quiero topar. Me han dicho que continúo hacia el norte. Ahí hay otra plataforma. Esta es la plataforma de avanzar seguramente. Y esta es la plataforma de conseguir el cofre este. Pues voy a conseguir el cofre. Puede haber una pieza de corazón o algo así. Así que... ¡Guau! Las perspectivas de futuro son buenas. Estamos aquí. Madre mía. Qué calidad de plataformeo. No. Oh. Vale. Uy. Casi. A la siguiente. No es mi parada. Cojo el siguiente autobús. No pasa nada. Es que no me gustaba mucho el estado de las instalaciones. A ver... Ahora. Sí. Cuando están en la esquina. Vale. Ahí sea. Posible. Qué bienvenida. Una pieza de corazón. Vale. Vale. Porque son rupias. Porque no le puedo decir que no a las rupias. Pero... Una pieza de corazón pues tampoco pasa nada. Como idea. Me gustaría conseguir un corazoncillo más. Así me apetece. No creo que los consiga todos. Ya lo digo en los Zelda. Nunca he conseguido todos los corazones. Porque generalmente... Salvo... No solo conseguir todas las cosas optativas. Porque generalmente salvo en... Mejoras más. Que conseguir todas las máscaras. Por lo menos tener un significado. Porque... Tenías que hacer misiones y historia. Para conseguir las máscaras. Conseguir cosas random no me suele entusiasmar. Lo de... Tener que... Que hay un cofre escondido. Que me tenga que meter a través de la pared no sé dónde. Y... Demasiado tarde. Uy. Casi. Muy pronto. Pero no. Vale. Creo que ya podemos avanzar de una vez. Dime que he salido a la roca... Ah. Ja. Bueno. Pero por aquí no avanzo. Pero esto no me va a llevar a nada. Tengo la pieza de corazón. Sí. Pero... ¿Cómo... ¿Cómo llego al templo? Me he saltado algo. Algo me falta aquí. Hola. Falta el salto misterioso. Falta el salto... Falta el salto del Intu de Paz. Yo aquí tendría que poder pegar un salto periculero para ir de una zona de la montaña a la otra. Pero yo quiero estar ahí. Y no estoy ahí. Estoy aquí. Y eso pues no es ideal. A ver. Tenía que ir a la izquierda. La salida estaba a la izquierda. A la derecha. Perdonad. ¿Por qué he vuelto a cambiar de mundo? Estoy... Estoy atontado. Tenía que estar... Tengo que ir hacia la derecha. Seguro. Pero no veo muy bien por dónde. Voy a... Voy a volver para atrás. Se me ocurre una idea. ¿Qué es camino invisible? Uy. Va a ser complicado volver por aquí. Tendré que utilizar lo de volar también. Vale. No. Nada. Estoy pensando que volar solamente sirve para subir, pero realmente no es cierto. Vale. Aquí es que me puedo tirar normal. Y... Voy a volver. Y por la derecha no he visto ningún camino ni nada. Pero tiene que haber un camino hacia el norte. Como ya me han dicho antes, vamos, en el propio juego. Vaya. Me he colado por la rendija. Perfecto. Me he colado por el agujero entre el tren y el andén. Pasa a veces. Y no es una cosa que sea recomendable. Vale. Ya está. Estoy en suelo firme. Lo voy a matar solo por si acaso. No va a ser que tú tengas algo que ver con nada de spawnear. Sí que hay camino al norte. No lo había visto. Pues te van a dar por culo, como iba diciendo. Yo me voy. Que se va el tren. Debe tardar más en venir la de arriba. Porque no la había visto la primera vez. Estaba yo aquí preocupado de que digo... Vaya. No sé dónde he acabado. Hubiera preferido que pusiera en el salto de la muerte. De todas formas. Vaya, por Dios. Perfecto. A ver. Tranquil. Vamos a pensar las cosas antes de hacerlas, Link. Cuidado. Es que como esté un píxel por encima de lo que debe, te hace como pared. Y te quedas ahí y se va moviendo para el lado. Madre mía. ¿Cómo está? Por eso nadie utiliza el transporte público ya. Cada vez lo ponen más complicado. Que si hay que sacar el ticket y que si no sé qué. Y alguien ha cambiado la máquina expendedora de tickets y está solamente en ruso. Y el caso es que ya nadie va en transporte público porque es que es un trabajo. Vale. Por fin. Santo Dios. Voy a comunicarme con los locales. Buenos días. Me gusta mucho vuestra montaña. Tiene unas vistas estupendas. Y unos accesos magníficos. Qué difícil que lo ponen los serpas estos. Vale. A la ruina de hielo. Todo aquel que no valore su vida. Que vaya para adelante con sus dos magníficos weber. Por lo menos ya he encontrado. Espero que haya un viaje rápido. Hola Mai Mai. Enseguida te defenestro. No pasa nada. Enseguida estamos ahí. Vale. Con esto ya tengo 40 creo. 41 de hecho. Pues me había saltado uno. Vale. Guay. Puedo conseguir otra mejora de objetos eventualmente. A ver si hay un estúpido negapato. Espero. Porque el camino para el templo este no me convence. Está un poco irregular. Y cómo puede haber nieve aquí. Cinco metros más para abajo o no. Voy a guardar la partida solo por si acaso. Pero negapato que sepas que me caes mal. Vale. Ya. Llevas un buen rato jugando tío. No he llegado al templo todavía. Ya me están haciendo irme. De verdad. Sé que el templo de hielo no suele ser agradable. Pero no me queda más remedio. Te quita de en medio. Listezas. Que te quites. Vale. Pues esta eventualidad no había pensado en ella. Pero probablemente me esté queriendo decir el juego algo. Como que utilice el estúpido centro de fuego que tengo hasta mejorado y no lo uso jamás. Tiene sentido. Las estatuas de hielo se derriten en el fuego. ¿Quién lo iba a imaginar? No hay ni más. Lo va a mirar.